El Chirón, ¿en quién? ¿En el final de la mic? ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! Ahí le están diciendo gata regalada. Dejaste que mi vida en el vacío se hundiera Por culpa de tu engaño no se pasa si está mi alma Carta, carta regalada Vete pa'l infierno, no me pegas con novelas que te duele y te abrí Te vas conmigo, Juan Trinza, no vuelves a pasar Si no hago y así será Por ti sabes bien que voy a luchar No voy a dejar pasar una noche más Porque tú eres para ti, no digo me llegué a cazar Hoy estoy acá, yo te vengo a demostrar En este día de San Valentín, como ya está allá Vete pa'l infierno, ya sabes que te amo, pues de todo corazón Así soy yo, tú me has conocido Fue el apellido desde antes hasta ser destruido Vete pa'l infierno, ya sabes bien que voy a luchar No sabes bien Este sentimiento va creciendo Yo, muchas gracias a ustedes En mi barrio, mi gente, jugaron alto Y seleccionó alto Usaron alto Y seleccionó alto Y seleccionó alto Y seleccionó alto Vete pa'l infierno Amores y traiciones fueron clavos de mi vida Amores y traiciones fueron clavos de mi vida Ahora me pregunto dónde fue mi alma Mi parte no me respeto este castigo que me tumba ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra!